Es el momento cuando socorristas logran recuperar uno de los cadáveres de las víctimas que murieron soterradas tras el deslave ocurrido en el cacerío Los Angelitos 2 de Nejapa, luego de las intensas fueron más de 50 personas las que quedaron bajo los escombros rocas lodo y troncos de árboles hacían más difícil los trabajos de búsqueda para los cuerpos de socorro Poco a poco y tras una intensa labor fueron localizando más personas, lastimosamente seis de ellas sin vida entre estas un menor de edad Tras la potencia del deslave, 35 habitantes más continúan desaparecidos Tenemos otros más compañeros que están buscando otras dos personas allí que al parecer quedaron soterradas también y tenemos otras dos personas allá que hasta el momento no se han encontrado Hacemos la búsqueda respectiva que se tiene que hacer haciendo lo posible para recuperar a las personas que están desaparecidas ¿Es una tragedia? Lastimosamente no ha sido solo acá, han sido en diferentes puntos de la área Un desastre el cual pasó el agua, la soterrucción, sabemos que más de 100 milímetros de agua caído sobre un metro cuadrado ya no aguanta la tierra y eso se dio a que hubiera un deslave de la luz de tierra y bueno, lamentablemente fueron varias familias las cuales fueron arrastradas a la par del río que pasa en esta zona Aún con temor e impactados por lo ocurrido, los sobrevivientes cuentan cómo fueron sorprendidos por el deslave y sobre la impotencia que sienten al no saber dónde están el resto de sus familiares Fue un desastre completo, yo a mi hija la saqué debajo de un montón de adobes y yo creo que sigue mi suegro, que mi suegro sí está vivo pero aquí lastimosamente son varios los que han muerto en el caserillo Supuestamente de aquí del sector de nosotros, aquí abajo se lo han desaparecido como tipo 6 6 y de allá arriba no sé cuántos se han desaparecido allá arriba porque ahí está una señora que de arriba es entonces por ahí está muerta allá y después por la casa ahí es uno también que ahí estaba Espero que se encuentren las demás personas con vida porque no queremos que siga mala desgracia, mala situación como estamos ahorita, el clima La tragedia también provocó daños en más de 40 viviendas La zona quedó devastada por lo que Protección Civil realizó evacuaciones en el sector para poner a salvo al resto de los habitantes y con la luz del día se pudo visualizar la magnitud del desastre Se han evacuado a unas 35 personas que se encuentran en este momento albergados en la iglesia Siloé y se está habilitando ya en coordinación de la Comisión Municipal de Protección Civil el Polideportivo de Nejapa También tenemos datos de que tenemos personas albergadas en la casa del joven de acá de Nejapa Una vez más quedó evidenciada la vulnerabilidad del país que hoy deja luto en muchas familias e incertidumbre para otras que aún tienen la esperanza en localizar a sus seres queridos Gracias por ver el video